¿Qué se produce con motivo de la firma del contrato de una de las actuaciones de los fondos europeos del programa de la estrategia DUSI? Es decir, la estrategia para el desarrollo urbano integrado y que va a venir a reformar, a reestructurar determinados equipamientos urbanos, determinadas pavimentaciones, determinadas obras de remodelación, adecuación y mejora en todas las barriadas de Linares. Un compromiso que teníamos firmado en su momento, yo mismo como alcalde con los colectivos vecinales, con un objetivo muy concreto. Estos fondos tienen que venir a darle a la ciudad una homogeneización en cuanto a servicios, una homogeneización en cuanto a estructura urbana y sobre todo con ese principio de igualdad, de solidaridad, de equilibrio y de compensación, por supuesto, de las zonas donde hay determinadas prioridades. Y todo ha sido atendido a demanda de los propios ciudadanos, de las propias ciudadanías de estas barriadas a través de esos absolutamente considero indispensables órganos que son las asociaciones de vecinos, como interlocutores que nos han facilitado todas estas necesidades que son las que, el motivo de este contrato, un contrato que tiene un importe de 686.000 euros en cuanto a, ya incluidos el IVA, incluidos todos los gastos y demás. Y que forma parte, como digo, de esos proyectos que hay contemplados. Queda una parte dentro de las obras para los barrios, toda la zona urbana de Linares, en materia de edificios, en materia de sedes, de asociaciones de vecinos, y lo que es ya más cuestión de ladrillo, más cuestión de remodelación de esas infraestructuras. Esto, al fin y al cabo, son equipamientos urbanos y demás, la adecuación de todo esto. En futuras fechas, no muy lejanas, se firmará el siguiente contrato, que al que hago referencia, de las infraestructuras y demás. De momento, vamos a empezar con ello. Esperamos que, una vez que se formalicen los documentos, como es natural y lógico, a partir de la firma del contrato, pues los planes de prevención y todas estas tramitaciones que conlleva. Y en el mes de junio, a lo largo del mes de junio, no voy a dar fecha, porque nunca se sabe exactamente. No sabemos si va a ser el día, el 15 o el 25 de junio, pero a lo antes posible, y sobre todo en el mes de junio, queremos empezar aprovechando la época estival, precisamente, para tener, pues menos problemas de obra, por motivos climatológicos y demás. La empresa se llama Regadío, Obras Públicas y Regadío, Sociedad Anónima, que acompaña a su representante, el señor Daniel Fernández, no es primo mío, no es eso, nos conocemos, pero, porque ellos tienen otras y realizan otra serie de actividades aquí en Linares, y, bueno, sabemos que es una empresa seria, una empresa que ha ganado el concurso. ¿De cuántas empresas? Pues se presentaron ocho o nueve, ocho o nueve empresas aproximadamente. De ocho o nueve empresas que se han presentado, como ustedes sabemos. Así es que, a partir de aquí, solicitamos ya las preguntas que ustedes quieran hacernos. Como digo, es para todas las barriadas, absolutamente todas las barriadas están contempladas, y quiero hacer hincapié en que son las necesidades y prioridades que nos han marcado la vecindad, a través de las asociaciones de vecinos, y además forman parte, van más allá de los compromisos afirmados en el 2015, personalmente lo hice yo en aquella campaña electoral, y con esto vamos a dar cumplimiento mucho más allá de la esa. La, la, el periodo de ejecución son diez meses. Si puede ser menos, ¿no? Se premiará, se premiará. Diez meses con un plazo de garantía de cuatro años, y donde se contratarán una serie de personas, que lógicamente la empresa las contratará de, de la localidad. Por ese compromiso que tienen específico con, con este municipio y, y por esa, y por ese concepto, y con el propio pliego, que, que ya marca en ese sentido, esa prioridad. ¿Diez personas y a los criterios, eh, objetivos de adjudicación? La contratación de, al menos diez personas, como media, no que se contraten en una ocasión, sino a lo largo de toda la obra. Uno de los criterios que, de valoración, de los criterios adjudicativos, eh, objetivos de valoración, de valoración, era el contratar hasta un más, hasta un número de diez trabajadores. Las obras, pues, entenderemos que se va a presentar la documentación de planes de seguridad, de planes de gestión ambiental y demás. A lo largo, pues, vamos, eso en cuestión de diez días estarán. La autoridad laboral también los aprobarán y, y se podrá comenzar con, con los trabajos. Ya se irá hablando con los técnicos, con la policía, pues, por ver un poco cómo molestar lo menos posible al, al ciudadano. Y ya nos iremos coordinando con los, con los técnicos municipales. Y aprovechar, como decía el, como decía Juan, como decía el alcalde, la buena climatología. Porque, bueno, ya vendrán noviembre y diciembre, si luego, bueno, pues, también hay fechas que son peores y, y mejores para trabajar, como son la Navidad y, y demás. Y, por supuesto, nosotros cumpliremos con nuestro plazo y con las condiciones de calidad que hemos ofertado. Pues, los trabajos principalmente son obras de urbanización. Es todo el tema de pavimentaciones, mucho tema de baldosa, mucho tema de, de renovación, de, de redes, de, de todo. Son obras de, de urbanización. No son grandes, grandes obras, sino muchas, sino muchas actuaciones. Y no son grandes pavimentaciones de asfalto. No son casi todo, todo tema de, de solerías y de, de, de integraciones. Fundamentalmente, las zonas peatonales. Las zonas de equipamiento peatonal, bien en, en algunas zonas de parque, restitución de vallados, acerados, algunas pavimentaciones, vallados y, sobre todo, incluso alguna sustitución de alguna red de, de, de agua. Y, y todo lo que es, pues, ese mantenimiento que necesitan las barriadas, porque no se pueden dejar muchos años. Y hay que, hay que, de alguna manera, intervenir para que todo esté en perfecto estado. O, cuando menos, en, en un funcionamiento óptimo para disfrute de la, de la ciudadanía y de todo su entorno, ¿no? El entorno doméstico de, que estamos hablando de accesibilidad también. Y, fundamentalmente, también accesibilidad como concepto, que, como un concepto de base, que, que, como sabéis, llevamos desde este ayuntamiento. El técnico municipal, vamos, el director de las obras será quien, quien marque las prioridades y las, y las zonas a, a donde intervenir. Vamos, de hecho, nosotros, cuando terminemos este acto, tenemos ya la primera reunión de trabajo con, con el técnico municipal. Y, y vamos a empezar a organizarnos, ver programaciones e intercambiar opiniones. Que ahora viene, precisamente, eso, ¿no? Ese labor de coordinación y, sobre todo, de programación, planificación. Una vez que conocemos la realidad y qué es lo que hay que hacer, planificar de manera estratégica y operativa, esas obras, pues, como decía Daniel, pues, para que dificulten el mínimo posible en el funcionamiento habitual y la dinámica habitual. Pero, desde esa, desde ese concepto y desde esa filosofía, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora mismo tenemos que cortar la plaza de San Francisco, con lo que eso conlleva, ¿no? Pero, ya era necesario meter esa gran tubería por la calle Sagunto, por los problemas que ocasiona, por los rebajes que ocasiona, y, sobre todo, por esas fugas que hay de agua hacia las cimentaciones de los edificios y todas estas cuestiones. Que los problemas, a veces, están ocultos. A veces no. Casi siempre están ocultos y vemos la punta del iceberg, ¿no? Dónde está el problema. Y en un rebaje que vemos en la carretera, en la calle, dice, pues, vaya, un bache. ¿Por qué es un bache? Puede producirse porque hay una fuga de agua y eso va a deteriorar y, al mismo tiempo, deteriora las cimentaciones de los edificios, genera problemas de humedad en las proximidades. Y, por supuesto, pues, hay que reparar. Eso es lo que vamos a hacer en todo Linares durante ese tiempo y con esa programación y esa planificación que, como digo, tiene que ser técnica y lo más cómoda posible y lo menos dificultosa para la vida cotidiana y para la ciudadanía, funcionamiento natural de la gente.